Acaba de declarar ahorita el exministro Cossío, dice que la corte puede quitar a Claudia de la presidencia. Sí, lo que pasa es que, o sea, en un escenario extremo en el cual no se acaten las resoluciones, la corte tiene legalmente opciones que pueden llegar a la destitución del cargo, eso es a lo que se refiere el ministro. O sea, tú puedes sancionar, puedes inhabilitar o remover del cargo. Lo dice la ley, no es nada nuevo. A ver, yo soy ministro y digo, mi dictamen es una basura esa pinche ley, no pasa. ¿Y lo resuelve así la sala o el pleno? Sí. Porque no se vale que lo diga uno. No, no, ya una vez que lo resuelve. Los ocho a favor. ¿Lo tienen que acatar? No lo ataco, yo soy Monreal y soy el otro idiota, Noroña, no lo acato. Las consecuencias son entonces que te van a sancionar y parte de las sanciones... ¿Quién me va a sancionar a mí Monreal? O sea, te van a imponer esa resolución y eventualmente la ejecución puede ser inclusiva con fuerza pública. O sea, los tribunales se pueden llegar de fuerza pública para, por ejemplo, ir por alguien y meterlo a la cárcel o ir por alguien y sacarlo de su oficina. A ver, yo veo... Es la forma de ejecutar las resoluciones. Yo veo esta declaración como un deterrante. Entonces, ¿qué significa? Vámonos a cuando pasó la crisis de los misiles en Cuba. En Cuba. ¿Sí? Que venían ya el señor... Los barcos. Este, Khrushchev. A mí me tocó. A mí me tocó. Yo estaba chavito, pero yo la viví. Yo estaba en Texas, en la escuela militar. Bueno, venían ya los misiles a instalarse en Cuba. Sí, señor. Sí, y Kennedy agarra y le habla a Khrushchev y le dice, a ver, momento, señor. Tú te pasas de tal lugar y yo aprieto el botón. Por supuesto que al apretar el botón va a salir la primera. Y del otro lado... Y tú, 30 segundos después, pero tú te vas a morir primero que yo. Sí. Lo que no decían los americanos en ese momento, porque también tienen los suyos, tampoco son angelitos. No. Es que Khrushchev estaba mandando los misiles a Cuba. Porque están en Europa. No, porque Estados Unidos ya había instalado en Turquía. En Turquía, sí, sí. Misiles. Claro. ¿Sí? Y entonces le dice, a ver, vámonos tranquilos los dos, porque, a ver, ni te voy a matar, ni me vas a matar y no vamos a matar a la humanidad. Claro. Tú vienes con eso porque tengo eso. Te prometo que mando a mi hermano y voy a hablar con el presidente de Turquía y en tantas semanas quitamos los misiles. Exacto. Y ni tú ni yo. Y así se dieron la vuelta a los barcos y se fueron y se evitó. Pero parte del proceso de negociación, cuando llegas al extremo de la confrontación, es este deterrante, es la amenaza de poner, a ver, Claudia, me pusiste y tú y Monreal y César Adán Augusto la pistola en la mesa, yo pongo la mía, te voy a destituir. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué. Y van a crear una crisis de tal magnitud que van a obligar a que entren los famosos organismos internacionales. Los acuerdos que hablan de que somos un país de la OCDE, que tenemos que tener un estado de derecho para que las cosas puedan ejercerse y operarse, porque si no, vamos a vivir un canibalismo político de la ley del más fuerte y el que tenga más dinero. Y entonces, ¿Monreal y Noroña? ¿Instrumentos? Bueno, sí, ellos son peones de un juego de ajedrez mucho más complejo. Ellos son esos, son peones que están moviendo, pero que ves que alguien que tradicionalmente se jactaba incluso de ser un negociador nato, muestra una postura que es totalmente iracunda y totalmente irracional. Es decir, no, no, y no, y no. ¿Tiene el monreal? ¿Por real? Sí, pero es totalmente ajeno a lo que él había dicho y profesado toda su vida. Toda su vida. Toda su vida. Toda su vida. Te digo. ¿No? Hipócritas, totalmente. Pero están imponiendo en riesgo al país. No estamos hablando de un capricho de si se expropió una planta o algo. Les vale, Paco, lo que quieren es el poder y estar cerca del poder. Eso es lo que quieren. Pero volviendo al tema de nuestra casa, una casa incendiada no vale nada. Nada, exactamente. No vale nada. Incendiarla no vale nada. La pregunta es, el vecino poderoso, o los dos vecinos, Estados Unidos y Canadá, poderosos como son, ¿van a permitir que se incendie la casa? Claro que no. Antes detienen al pirómano. Claro, los piromaniacos tienen que ser suspendidos. Al pirómano, punto. Sí, 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 para ser más claro. ¿No? Pues sí, es pragmatismo. No, o sea, no, es que es como, por eso es aquel de Terrant, de Kennedy y de Cruzeff. Y por eso decimos, es el todo contra todo. Así es. Es todo o nada. O sea, ya vamos con todo. Tú me amenazas con esto. Yo te amenazo con quitar a la presidenta. Claro. Y vamos a ver quién va a ganar. ¿De qué cuero salen los correos? Y vamos a ver quién te va a apoyar. A la hora que venga la crisis, tienes que tener el concierto internacional apoyando o rechazando. Yo soy presidente, no presidenta. Y me dice a mí eso los ministros. Digo, me la pelas, cabrón. Claro que no. Paco. Contéstame. Contéstame. Pues digo, o sea, si me preguntas como abogado, me voy a apartar de la parte. ¿Abogado? La razón la tiene la corte y la resolución se tiene que obedecer y que no la cate puede incluso perder el puesto. Por eso dijo lo que dijo Cosío. Eso es lo que técnicamente procede. Ahora, en los hechos, pues esto es un poquito más complicado, entre otras razones, porque ir por la persona para sacarla de su oficina implica el uso de la fuerza pública y ahí viene un conflicto entre si se obedece la orden de la corte o se obedece, por ejemplo, en el caso supuesto, la orden de la máxima comandante suprema. Al de Perú, ¿quién fue por él? No, ahí, fíjate, qué importante que lo dices. Muy bueno que lo dices. Las fuerzas militares dijeron, la constitución dice esto, y aunque el presidente es el comandante supremo, en el momento en que el comandante supremo se aparta de lo que dice la constitución, yo no tengo que acatar lo que dice esa persona. Y las instituciones castrenses en Perú dijeron, estamos con el proceso constitucional que implica que la persona designada por el Congreso peruano es de aquí en adelante nuestra jefa y lo que ella nos diga, se hace. Y por lo tanto, Pedro Castillo salió volando. Pero deja tú, Pedro Castillo, en Perú, cuatro presidentes, los últimos cuatro, han sido procesados y están en la cárcel y han sido suicidados a la García. Ese es el único que no iba a la cárcel porque se suicidó con él, iban por él ya. Exacto, ya estaban a punto de agarrarlo en ese día. ¿Qué pasa? Si opera el sistema de equilibrios ahí, porque los presidentes que abusaron, se corrompieron, Odebrecht, lo que tú quieras, los cuatro últimos, en la cárcel. A ver, más claridad que eso es respetar un poder judicial, porque si no tenemos eso, ¿quién va mañana por quien abuse del poder? El presidente López Obrador no pudo hacer todo eso que quería hacer porque sabía que tenía un dique de contención. Ahora que se va, le deja el cuete prendido a Claudia y la pone de parapeto. Pero está usando a Dan Augusto y a Monreal y a su hijo Andy para hacer el gran golpe de estado técnico. Pero si esto nos lleva a una confrontación como la que estamos aquí platicando, le quita lo técnico y vamos a poder llegar evidentemente a un golpe de estado de facto, que por eso insisto, va a permitir el socio norteamericano con sus inversiones que le trajeron aquí durante tantos años con el T-MEC, que eso se permite, que se vuele el país. Explícanos el golpe de estado fáctico. ¿Qué es un golpe de estado fáctico? Bueno, el hecho de que... Es el desconocimiento de la división de poderes y el decir, yo lo que diga el poder judicial me lo paso por el arco del triunfo y ya no le reconozco validez alguna. Y por lo tanto me ejerzo como un poder metaconstitucional, o sea, más allá de lo que dice la Constitución y yendo a tu pregunta, la parte final, final de esa ecuación es cuál es la posición de las Fuerzas Armadas. Así es. Fíjate qué delicado. Podríamos llegar a un tema donde la fase final de esa resolución pase por lo que las Fuerzas Armadas digan. ¿Por qué? Porque va a haber un conflicto entre que la Corte diga, destituyela, quítale el puesto y ve por ella para inclusive ir a llevarla a la cárcel, o una instrucción de decir, no, los traidores son los otros y a estos los debemos de procesar y el fiscal, etc. O sea, fíjate qué complejo se pone esta ecuación. Déjame referir un anécdota que narro en mi libro Dinastías. Estando en campaña, el candidato López Obrador me invita a comer en Saltillo, solos, ahí en el restaurante Artemios, don Artemio. Y conversando le digo, oye, Andrés Manuel, ¿y tú a quién admiras en el mundo como líder? Dijo, yo admiro mucho a este.